En este último vídeo del capítulo 1 vamos a hablar de los factores en la selección de variantes, es decir, vamos a hablar de qué es lo que hace que la gente adopte una variante innovadora o no. Una vez se inicia un cambio, aparece una variante innovadora, qué es lo que hace que otros hablantes la utilicen también o que no la utilicen, qué es lo que hace que el cambio se difunda. Algo que es importante entender es que los hablantes adoptan las variantes que usan los grupos con quienes se identifican o se quieren identificar. Nosotros usamos las palabras, las expresiones, los sonidos de aquellas personas que creemos que pertenecen a nuestro grupo, a cuyo grupo pensamos que pertenecemos o que queremos pertenecer. Usamos las formas de las personas que nos gustan, no tanto de las personas individualmente como individuos sino como grupos, de los grupos que consideramos que son nuestro grupo. Entonces esto nos lleva a una idea muy importante, una idea clave en sociolingüística y es que las actitudes que tenemos hacia una forma lingüística, eso quiere decir lo que sentimos, el hecho de que nos guste o no nos guste, una forma lingüística y por forma lingüística puede ser una lengua, un dialecto, un acento, una palabra, un uso particular de una palabra, una expresión. Esa actitud refleja la actitud que tenemos hacia el grupo de personas con el que identificamos esa palabra, eso para bien y para mal. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes han tenido que oír o incluso tal vez han dicho no, no hables de esta manera, esta manera de hablar es de y lo han asociado a un grupo. Esto es español de rancho, esto es español gueto, esto es español fresa o este es español de algún grupo y según a qué grupo pertenecemos o nuestras ideas sobre ciertos grupos de personas vamos a sentir que esa palabra o esa forma de hablar nos gusta o no nos gusta. La mayoría de la gente lo que piensa es me gusta esta persona porque habla de esta manera, cuando en realidad es al revés, no me gusta esta manera de hablar porque no me gusta la persona o el grupo de personas que usa esa palabra. Cuando digo gusta o no me gusta lo estoy simplificando mucho, pero es cierto, es triste, pero es cierto que tenemos prejuicios hacia distintas formas de, hacia distintos grupos sociales. El hecho de que algo negativo sea, eso es español de rancho, es que podemos considerar, hay gente que considera que ser de rancho es menos que ser de ciudad. No es que nos caiga mal la gente de rancho, es muy posible que la gente que lo dice, que dice eso, tenga familia que son de rancho. Pero si está esa idea, ese prejuicio social de que ser de rancho es menos, menos importante que ser de la capital. Cuando hablamos de español gueto o de inglés gueto, es porque pensamos que la gente de gueto es menos importante que la gente que no es de gueto. Entonces la forma en que ellos hablan la vamos a considerar como una forma no deseable, no una buena forma de hablar. Y eso es importante para entender el cambio lingüístico porque eso explica el hecho de que hablemos de una manera u otra, porque hablamos de la manera en que hablan las personas que nos gustan o que admiramos y las personas que no nos gustan. Aquí lo que les pediría es que hagan una reflexión individual, no necesitan compartirlo con nadie. Piensen que cuáles son las palabras que no les gustan. Saben esas palabras que nos irritan, como oh, no puedo soportar la gente que dice literally. Piensen, piensen por qué no nos gustan esas palabras. Lo que tienen que pensar es con qué grupo de personas asocian esas palabras. Y ahí entenderán prejuicios. No se tienen que sentir mal, no quiere decir que sean racistas o que sean gente con prejuicios. Simplemente son prejuicios que existen en la sociedad. Esta idea es importante para entender la difusión del cambio lingüístico. Normalmente las innovaciones las variantes innovadoras se introducen en grupos minoritarios. Hay que entender que cuando aparece una forma nueva, una palabra nueva, esta es por definición incorrecta, porque no es la palabra que se está usando. Por lo tanto, por definición es incorrecta. Un nuevo sonido que aparece, una nueva forma de pronunciar, es una forma de pronunciar distinta, rara. Por lo tanto, estas formas siempre aparecen en grupos minoritarios y muchas veces se quedan en ese grupo minoritario. Para que se difunda el cambio lingüístico, para que una variante innovadora se difunda y realmente se produzca el cambio lingüístico en general, esa forma innovadora tiene que salir difundirse y salir fuera de ese grupo. Tiene que ser adoptado por otros grupos. ¿Qué grupos? Pues grupos que tienen más prestigio y tienen más prestigio social y que tienen más impacto en las políticas lingüísticas. Una palabra nueva que sólo la use un grupo minoritario al hablar no se va a extender hasta que los periodistas, por ejemplo, las usen en la prensa, se empiece a oír en la televisión, la empiecen a usar los profesores en la clase y finalmente lo acaba usando tanta gente que la gramática, los libros, los seccionarios las adoptan. Pero fíjense que eso solamente pasa cuando esas palabras ya no tienen esa connotación de que pertenecen a un grupo minoritario porque se han extendido a la mayoría.